En línea, el concepto informativo que llega al pueblo. Bueno, continuamos aquí en ese espacio En Línea y tenemos invitado. Dianney, presenta a su amigo. Bueno, está con nosotros en el día de hoy, José Manuel Mesa, abogado, comunicador, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, hermano. Y contador público autorizado. También CPA. No me le deje ningún título a Mesa, ¿eh? Y amigo de Daniel Candelario. Y ese va a ser título que él más va a necesitar. Contable porque es alcalde. Ah, sí. Mira, es bueno eso. Claro. Muy saludable. Los principales problemas de los alcaldes. Pero señores, permitan que Mesa salude al público porque ustedes están como en la conga. Gracias. Salude. Yo, Agni, pero Tony, Ayané. Y a Daniel, tú sabes que uno como ser humano a veces permite que lo metan en un quirófano, que a uno le hagan una operación de corazón abierto, entonces uno entra a cierta persona en su corazón que tú corres más riesgo en ir al quirófano a sacarte lo que dejaron. Entonces yo decidí dejar a Daniel Candelario en el corazón. Ok. Lo decidí. Ok. Ahí usted me tiene jodido. Ya. Mesa, Mesa, tú eres un dirigente del antiguo partido, como dicen ustedes, los miembros de la Fuerza del Pueblo. Tú eres miembro de la elección central del partido. Del viejo partido. La gente del viejo partido. Exacto. Tú eres un dirigente que siempre ha estado del lado del expresidente Donel Fernández, que será el candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo para las próximas elecciones. Se ha notado un crecimiento del partido. Dicen algunos que la Fuerza del Pueblo se está alimentando de sangre que está perdiendo el PLD. Otros dicen que no, que Leonel Fernández por su experiencia y su capacidad demostrada como jefe de Estado está provocando el entusiasmo de mucha gente que han estado entrando al partido. ¿Cuál es la situación real de la Fuerza del Pueblo como organización política? Tú sabes que en el pasado, remontándonos a los gobiernos de Buenaventura Báez, pues nosotros nos damos cuenta de que en ese momento, por su capacidad, por su intelecto, Buenaventura Báez era una necesidad. En esta oportunidad, pues Leonel Fernández, por su capacidad, por su preparación, por su intelecto, por su forma, por su don humano, Leonel Fernández es una necesidad. Y no es que la fuerza del pueblo está creciendo, es que Leonel va a ser el próximo presidente de la República sin lugar a dudas. Al día de hoy, ya Leonel está cabeza con cabeza con el que podría ser el candidato del PRM que es Luis Abinader, que entendemos que no va a ser candidato. Pero aparentemente él va a ser candidato. Yo creo que no, que el candidato va a ser David Collado. ¿Y a quién van a sacar como candidato? A David Collado. ¿Tú crees? Sí, la línea es esa. Esa, pero. Llevar a David Collado como candidato. Si ustedes ven una encuesta por ahí, que es un traje a la medida de David Collado. ¿Cuál es mi cámara? Esa misma. Esa misma. Toda suya. Entonces, en los comunicadores esto es una cuestión. Ya, se sabe. Entonces, él pregunta cuál es mi cámara. Sí, no, por si acaso, si no está ahí la he buscado. Entonces, si ustedes ven y analizan esa encuesta, Daniel, que es especialista analizando encuestas, de seguro que se va a dar cuenta que el proyecto presidencial de esa encuesta no es Luis Abinader, es David Collado. Quieren ver cómo David Collado prende. Antes de salir esa encuesta, nosotros habíamos hablado de que venían movimientos que iban a favorecer a David Collado y que iba a ser empoderado porque él se perfila como el próximo candidato del PRM. Porque los números de Luis Abinader están tan mal, tan mal, que hoy, hoy, Luis Abinader va rumbo a un tercer lugar. Eh, Mesa. Yo creo que Mesa. Deja, sí, pero... No lo duden. Daniel. Mesa, pero es que yo veo, yo veo algo, por ejemplo, discúlpame, Tony, mira, yo veo algo que no comparto en el gobierno, que no lo comparto, y es el manejo que se le dan a las acciones o las ejecuciones, que llevan una centralidad hacia el presidente de la república, con la intención, lógicamente, de vender su imagen, cuando hablo de vender, lo digo en el término del marketing, para que la población lo asuma, pero no se habla de ejecutorias de gobierno, que para mí, a nivel de comunicación, está mal. Claro, porque... Para mí, ellos lo que quieren... O sea, mal la estrategia que están utilizando. ¿Qué pasa? Ellos quieren salvar un candidato, aunque se hunde el partido, quieren salvar un candidato. Ahora, si el cuerpo anda mal, es porque la cabeza está peor. Sí, pero con eso te digo... Porque el dominio del cuerpo es la cabeza. Entonces, no es que... Lo que pasa es que estos países son gobiernistas, y aquí nadie quiere tocar al presidente ni con el pétalo de una rosa. Pero aquí el culpable de lo que está viviendo el país es Luis Abinader. Sí, pero Mesa... No es más nadie. Por ejemplo, cuando tú hablas de las encuestas, por ejemplo, yo he visto varias encuestas. Todo el mundo habla de las intenciones del presidente. El presidente tiene una buena valoración. Él. La gente le puede cuestionar acciones del gobierno, quizás que no ha salido de una crisis, pero hay que entender también cómo asumió. Bueno, lo que pasa es que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y con buenas intenciones no se gobierna un país. Con buenas intenciones tú no comienzas el primer año escolar que ha sido un caos. Oígase bien, la República Dominicana nunca se había iniciado un año escolar como este. Aquí hay problemas a todos los niveles. Los hospitales públicos hace tiempo que no estaban en la situación que están. Ahí tenemos el hospital de Taiwán de Asua. Señores, no hay ni corchones para los enfermos acostarse. Es en el puro hierro que los enfermos se tienen que acostar. Pero tenemos todos los hospitales públicos. Están vueltos un caos. Ayer, al Marcelino Vélez, llevan a un municipio de Santo Domingo Oeste con una trombosis. ¿Y qué le dicen en el hospital? Váyanse a una clínica. A una gente pobre, ir a un hospital y que ustedes lo manden a una clínica, eso es decirle a ese paciente que se muera. Entonces, Bertico Pimentel Pujol, para que sepan a quién me estoy refiriendo, fue ayer al hospital Marcelino Vélez. Y lo mandaron, con comienzo de una trombosis, lo mandaron a una clínica. Entonces, ¿ustedes creen que eso es justo? Los productores, agrícolas, yo soy de un campo, tú eres de un campo, Daniel. Y sabemos cómo estaba la agricultura y cómo está la agricultura ahora. La gente está al grito. O sea, ¿cómo está la producción? ¿Qué tiempo tenemos que este gobierno comenzó a gobernar con una pandemia? Está bien. Con unos vientos en contra, eso está bien. Pero en el 2004, en el 2008, Lionel gobernó con esos vientos en contra. Con una crisis local, con una crisis global, y Lionel no se quejó, ni mencionó la crisis. Y cómo estaban los campos en ese entonces, ¿entiendes? Antes de llegar este gobierno, de las ferreterías, habían desaparecido las baterías y los inversores. Han retornado las baterías y los inversores a las ferreterías. Las boticas populares, yo que soy del barrio de la Insancha y Altagracia, y que conozco cómo estaban las boticas, vete ahora, parecen un play. Pero los medicamentos están por las nubes. Yo que he visto familia quedar en la quiebra por los medicamentos de alto costo, salud pública tiene un caos con esos medicamentos y los enfermos, con una enfermedad terminal, se lo está llevando quien lo trajo. Entonces, es que este gobierno no tiene nada que aportar, no tiene nada que recibir. Pero, Mesa, Mesa. Tú me dices, no, que tú estás siendo exagerado. Yo quiero, Daniel. Pero tú estás siendo injusto, Mesa. Sí, pero yo quiero, Daniel. Está bien, ¿dónde es que somos justos? Daniel. No, digo Mesa, porque, por ejemplo, es una crisis global. Pero lo que yo he dicho no es verdad. Sí, es verdad. Está bien, pero es una crisis global. Pero yo quiero. Pero es una crisis global y le está sobrando dinero a las instituciones públicas. Es cuestión de capacidad. O sea, si tú no te planificas, si tú no te proyectas, ¿cómo tú vas a ejecutar? Es cuestión de tener capacidad. ¿Y cómo es posible que a educación le esté sobrando dinero? Y que comencemos el peor año escolar, donde faltan profesores por nombrar. Más de 12.000 profesores. El propio ministro dijo que todavía han sido dos años perdidos. Lo dijo él. Fue un error de parte de él. Bueno, yo no sé si fue error. Si decir la verdad es un error. No, no, digo. Entonces, fue un error. Pero la verdad. Porque el ministro pertenece a un grupo, por ejemplo, si eso es lo que tú quieres que yo te diga, que fue el que sacó a Fulcar de ahí. Y lo que él dijo fue con la intención de hacerle daño a Fulcar, pero él no se dio cuenta que le hizo daño a su gobierno. No, es que aquel grupo, Daniel, que siempre han apostado al fracaso de los demás, los chupamedia, pandillado, resentidos sociales, se ocupan de eso. ¿Quién sacó a Alejandrina del Ministerio de Educación? También un grupo. Tú lo sabes, entonces. O sea, pero no es que saquen o que se apandillen, es que tú tengas capacidad para tú administrar. Eso es todo, no es otra cosa. Sí, Daniel, Mesa. Pregunta tú, porque... Sí, sí, no. Pero ahí no quiere preguntar. No, no, no. No quieren preguntar lo que sea. No tengo problema. Y yo quiero volver a otra mesa con las encuestas. Primero, mi punto de vista, a dos años para unas elecciones, dos partidos tienen candidatos, Fuerza del Pueblo, PRM. Ya oficialmente se puede casi decir que va a ser así. Sí. Ahora bien, un partido que se funda por una división menos de un 5% en un proceso electoral, la FUPO, ¿verdad? ¿Cómo llegar a esos números para colocarse en un segundo lugar con Luis Abinader? Cuando el Partido de la Liberación Dominicana anda en un activismo para promover y ver cuál va a ser su candidato. De la posición 17, ¿dónde llegamos? A la posición número 3. Y el doctor Balaguer decía que el que estaba en tercera con un toquecito anotaba. Ah, pero también en tercera. Eso era lo que yo quería que tú dijeras. No, 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 no. Estamos hablando de la boleta electoral. No estamos hablando de la encuesta. Oye, bien. Tú lo dejas hablar. Estamos hablando de la encuesta. No estamos... De la boleta electoral. De la boleta electoral. En estos momentos, Leónel Fernández le lleva 1.5 a Luis Abinader. En estos momentos. Entre los dos partidos, yo no. Leónel y Luis. O sea, obviando al PLD. No, 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 no. Leónel y Luis, porque toca la casualidad que Leónel está por encima de la fuerza del pueblo. No de la fútbol, porque eso es defectivo. Ah, de la fútbol. Es de la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. ¿Por qué es defectivo? Porque sí. Porque es defectivo. Pero yo, pero... Que hablen de mí, aunque hablen mal, pero que hablen... Eso comenzaron con una campañita sucia, rastrera, pensando que la fuerza del pueblo no podía pasar del 5% y comenzaron los enemigos. Y como yo sé que ustedes no son enemigos de la fuerza del pueblo. Entonces no le diga al PLD el partido viejo. El viejo partido. No, porque es viejo. No, no, es el nuevo. Es el PLD. Comparándolo con la fuerza del pueblo, es el partido viejo. No, es el PLD. Bueno, tú puedes decir el nombre del partido, pero yo me conformo con decir el partido viejo. Mesa. Usted no diga nada cuando te digan la fútbol. Pero cuando te digan la fútbol. No le voy a preguntar la mesa y como la cosa. Ah, yo me voy a preguntar. ¿Tú también estás con los fuististas? Mesa, dos cosas, mesa. Mesa, dos cosas. ¿Cuánto tú consideras que tiene el PLD en la actualidad? ¿Qué porcentaje? No, ahora mismo el PLD tiene un tercer lugar. ¿Y más o menos con cuánto? Pero eso es de consideración. No, es que tenga un tercer lugar. Es la realidad. Más o menos con cuánto. Tenga un tercer lugar. O sea, el PLD... ¿Tiene cuánto? Menos de 20%. Muy bien. Menos de 20%. Y la fuerza del pueblo tenía un 4 puntos y pico. Y eso no podría variar, por ejemplo, porque el PLD está en un proceso interno. No, es que el mercado electoral es constantemente variante. No, no, digo, pero puede variar. Eso puede variar. Porque el PLD no ha elegido un candidato. Sí, eso puede variar. Te estoy diciendo que como van las cosas, el PRM puede terminar en un tercer lugar. Entonces, la fuerza del pueblo y el partido viejo competirse el primero y el segundo. Mesa, ¿y cómo pedirle ¿cómo pedirle a los PLDistas que salieron del gobierno? Porque empujados por Leónel Fernández y la fuerza del pueblo, ¿cómo pedirle a esa gente que vuelvan a votar por la fuerza del pueblo? Déjame decirte que los dirigentes de ese partido políticamente son los más sabios votando. Los más sabios, los más inteligentes votando. Nunca votan para perder. Y nosotros entendemos no alimentarnos del PLD o del partido viejo. Ya me hizo Daniel decir PLD. Lo hizo rectificado. Sino alimentarnos del corazón del pueblo en eso que nosotros creemos. Ahora bien, cuando los PLDistas vean que Leónel eminentemente va a ser el presidente, todos se van a volcar a votar por Leónel. hay encuestas donde dicen que un 80% de los PLDistas votarían por Leónel. Pasaría lo mismo la fuerza del pueblo con Leónel que con el PLD. ¿Cómo fue? En caso de que sea el PLD que quede en un segundo lugar. ¿En qué segundo? En un segundo lugar. Pero nosotros quedaríamos en un primero. Sí, pero vamos a poner en el segundo y primero. En un escenario hipotético. En un escenario. Aquí no hay como van las cosas. En un escenario. Como van las cosas y no hay escenario hipotético. No, tampoco triunfalismo. Por ejemplo, Decía Balaguer que el sombrero no se presta dos veces. Ya el compromiso está de aquel lado. O sea, que ustedes no apoyarían al PLD. No, no, no. Ya el compromiso está de aquel lado, no de este lado. Mesa. Leónel va a ser el próximo presidente. Vamos a hablar un poquito de municipalidad. ¿Usted tiene aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo? que a mí me apasiona. A la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Lo grande es que yo soy el consultor y a mí no me han llamado. Ok. Cajita de patora. Es que no hemos arrancado. No hemos arrancado. No hemos arrancado. Mesa, ¿un reto grandísimo Santo Domingo Oeste? Mira, es reto para el que no tiene capacidad, el que no conoce la comunidad, el que no ha establecido un vínculo con la comunidad. Pero, para nosotros no, porque nosotros no hemos desarrollado precisamente en el corazón de la comunidad. Hemos sido presidentes de junta de vecinos, de comités de desarrollo, de sociedades padres y amigos de la escuela. Fuimos el secretario general de la coordinadora de organizaciones comunitarias y populares que iba desde la Luperón hasta Pedro Brán en el 1997. Nosotros fuimos de los primeros que marchamos pidiendo la construcción del hospital de Herrera, marchamos pidiendo la construcción de Liceo en Santo Domingo Oeste, marchamos y le hicimos piquete hasta el PLD, estando temito clemontaz en la CDE para que resolviera los problemas eléctricos del municipio de Santo Domingo Oeste. trabajamos con la CAS para llevar agua dulce a las comunidades de Santo Domingo Oeste ya que se alimentaban de un agua salobre. O sea, nosotros hemos crecido con esa comunidad hace más de 40 años y le hemos dado la cara y conocemos la comunidad y sabemos lo que hay que hacer. Por ejemplo, ¿qué vamos nosotros a hacer como alcalde? Sencillo, poner los problemas de la comunidad en los hombros de los municipios y cómo tú pones los problemas en los hombros de los municipios creando una mesa de diálogo, una mesa municipal donde haya un representante de educación, de salud pública, de deporte, de cultura, de turismo, de medio ambiente, que sean los enlaces con las instituciones y que ellos canalicen, bueno, tenemos turismo, entonces, ese enlace de turismo, empoderarlo, ¿no entiendes? Y que a través del Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento explotemos turísticamente el municipio de Santo Domingo Oeste. Tenemos playa, tenemos playa, tenemos un club náutico y tenemos un brazo del río Jaina que parece mi pequeña Venecia en RD. ¿Cómo? ¿Por qué no hacer turismo acuático en Santo Domingo Oeste si tenemos las condiciones que nos favorecen? ¿Y cómo vamos a decontaminar esas aguas? Una planta de tratamiento de aguas residuales y esas aguas cuando caigan al río le van a devolver vida al río, pero además hay un sistema de flota a través del cual tú puedes decontaminar las aguas también. Y tú vas a tener turismo acuático, pero tú vas a tener turismo por tierra, de las ruinas, que habla Daniel. Pero en el Perú un muñequito con un miembro más grande que él se ha convertido en un centro turístico y aquí tenemos unas ruinas donde está el primer trapiche de 1535 y está donde anclaban los barcos a buscar los azúcares de todo el mundo que venían de esta parte del mundo y en Caballona y Palabé tenemos la casona de Palabé que data de más de 500 años y todo eso está abandonado parecen postreros ¿entiendes? Ambas ruinas son las preferidas como locaciones de 15 años y boda pero eso está abandonado eso está abandonado entonces ¿por qué no recatamos eso y explotamos el municipio en materia turística pero también una planta de reciclaje de basura o sea vamos a resolver el problema de basura de San Cristóbal de Jaina del municipio de los Alcarrizo hasta Villa Altagracia ¿y por qué? para poder suplir la planta de reciclaje y vamos a producir energía eléctrica con la basura porque el 60% de la basura que se está produciendo en todos esos municipios es basura húmeda ¿por qué cuarto tú haces eso? es basura húmeda entonces tan pronto lleguemos el 60% de lo que se está invirtiendo hoy en basura la alcaldía se lo va a economizar ¿cuánto invierte en basura? ¿entiende? o el presupuesto del municipio ¿cuánto recibe? porque ahí hay un negocio de la basura donde participan todos ah ya 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 donde participan todos en basura y nómina se va el presupuesto del municipio pero no se hacen obras ahí entonces ¿qué obras se van a hacer? obras públicas tapado algunos yitos y el cine nada más bien gracias porque hay hay mira las comunidades tienen que aprender a tener visión aquí la gente vota por moda o porque ven al otro con posibilidad de dinero y así no debe ser vote por su clase que a su clase que le duele su problema olvídese de cuento ese señor ¿dónde vive? ¿dónde vive? en Locas y Casgo ¿dónde yo vivo? en Santo Domingo Oeste ¿te faltó decir eso? Mesa vive ahí ¿te entiendes? y no se muda ¿cómo es posible que una persona que vive en Locas y Casgo que no sufra ¿te entiendes? lo que pasa en el municipio va a poder hacer algo por Santo Domingo Oeste entonces el problema de la basura va a quedar resuelta el problema de la cañada de Guajimía va a quedar resuelto ¿tú sabes cómo? a lo largo y ancho de la cañada vamos a poner 150 puntos de compra de basura para que no la tiren a la cañada para que no la tiren a la cañada y se la vendan al ayuntamiento automáticamente ¿que tú le vas a dar dinero a la gente? le vamos a dar dinero porque ese 60% que se va a economizar el ayuntamiento lo puede invertir para comprar basura pero además ese 60% de basura húmeda puede ir a los criaderos de cerdo y te pueden dar un dinero por eso es falta de visión que hay no hay visión municipal entonces como nosotros tenemos visión municipal la Isabela Guiar la vamos a girar la vamos a poner a girar en una sola vía y que dé la vuelta en la Luperón la avenida Las Palmas que es un caos vamos a incentivar la construcción de parqueos municipales para que la gente no se parquee en la calle y vaya a esos parqueos ¿dónde tú vas a construir parqueos en la Isabela Guiar? coge la la avenida Las Palmas que tú vas a tener 20 mil sitios para construir parqueos eso no es problema es tener visión municipal entonces yo vuelvo a preguntarte ¿con qué cuarto tú vas a hacer eso? porque aquí el ayuntamiento la queja de los ayuntamientos que no tienen cuarto mira en el 2015 en el 2015 nosotros hicimos una reunión con Rubén Bichara unos empresarios chinos y Víctor Bonifacio Víctor Bonifacio es un empresario que fue el primero en visitar la casa del emperador y que llevó a la familia del presidente Danilo Medina a la casa del emperador Víctor Bonifacio lamentablemente en ese viaje Víctor Bonifacio gastó 10 millones de pesos y para suerte de él el gobierno de Danilo Medina lo dejó pobre lo dejó en la pobreza entonces Víctor Bonifacio que conoce a su empresario y tiene una relación con esos empresarios pues Bichara dijo que todos esos proyectos eran viables y los empresarios chinos están dispuestos a construir no conmigo con estos síndicos lo que yo le he dicho a ustedes lo que pasa es que a ellos no les interesa wow llegamos ya a la parte final a ellos no les interesa Mesa gracias Mesa por haber estado con nosotros de verdad que ha sido pero no me diga que ya se terminó si porque ya son las bases las 6 ya esto es de 5 a 6 y a ti ninguno de ellos querían preguntarte me dejaron que yo pero yo quiero yo quiero no pero yo quiero aquí empoderar a Mesa para que nos invite al equipo de En Línea a probar un moro rico que hace Mesa que ya yo pude degustarlo yo no sé si él será buen síndico pero cocina buena gracias Mesa por la visita y esperamos que su proyecto pues continúe caminando bueno los proyectos caminan siempre y cuando consiguen amigos como ustedes que se alíen a él porque esta no es una lucha de José Manuel Mesa esta es una lucha de Santo Domingo Oeste y digo lo que yo he dicho siempre Santo Domingo Oeste necesita de mi servicio me necesita más a mí que yo a Santo Domingo Oeste porque si no soy síndico yo seguiré seguiré viviendo igual si no soy síndico yo lo que quiero es ir a aportar mis conocimientos municipales y demostrarle al municipio de Santo Domingo Oeste que en el primer año lo podemos declarar libre de atraco con un sistema de monitoreo de cámara y centros de monitoreo también donado por los chinos para demostrarle a República Dominicana que se puede vivir en seguridad en otro programa explica te doy un consejo no hablo mucho de China estate quieto en línea el concepto informativo que llega al pueblo en el pueblo y CC por Antarctica Films Argentina